Una persona recibió un impacto de bala durante un atraco en el parque urbano la noche del viernes. Llegó hasta un centro médico para recibir atención médica. Según los primeros informes, su estado de salud es delicado. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga el caso para dar con los responsables del hecho. El director de la FEC se vindo a un informe del hombre que resultó con una herida de bala tras ser atracado en el parque urbano. Forcejean, le sustraen el celular y en el forcejeo recibe un impacto de bala a la altura de la boca. El impacto de bala ocasiona una hemorragia, posteriormente es auxiliado por la esposa y él se encuentra en este momento en la clínica Follanini con diagnóstico reservado. Estamos a las resultas de que los vecinos y una cámara de seguridad nos proporcionan las imágenes para poder identificar al delincuente. Muchas de las veces se les va a la mano, como en este caso, y han producido una lesión que ha comprometido una lesión importante del cuerpo de la víctima. Tiene la salud muy complicada, está con diagnóstico reservado. De hecho, como policía no hemos todavía podido entrevistarlo a la víctima. Sin embargo, hemos podido hablar con los vecinos y estamos trabajando en este momento. Gracias por ver el video.